El coach de bateo de 68 años de edad que le enseñó una técnica especial a Aaron Josh, el cual le cambió su carrera profesional, lo que provocó que conectara más de 50 home runs y consiguiera el premio MVP de la liga americana en el 2022. Richard Schenck es su coach de bateo el cual nunca se ha enfrentado a un lanzamiento de la MLB o de las ligas menores en su vida. Además, nunca había trabajado con alguien en las grandes ligas, pero uno de los mayores bateadores de la liga de béisbol más importante del mundo sigue sus instrucciones. Maestro es como algunos lo llaman, también tiene el nombre como Snapman. Richard Schenck ha sido un éxito sin importar cómo lo llames. Este coach en cierto modo es un maestro de las contradicciones, es duele de Teacher Billiard en St. Peter's y ahora enseña a algunas de las estrellas más importantes del béisbol, incluido a Aaron Josh en su tiempo libre. No es un mal trabajo para un padre de tres hijos que nunca jugó béisbol en la universidad por encima de la División 2. Richard Schenck es un aficionado al béisbol. Desde hace mucho tiempo es dueño de una sala de billar cerca de St. Louis llamada Teacher Billiards, aunque en su mediana edad se interesó mucho en aprender a hacer swing para poder enseñar a sus hijos y ayudarlos a golpear mejor. Después de ver videos de Barry Bones, estaba seguro de que la clave para convertirse en un gran batedor era descubrir cómo el jardinero golpeaba la pelota. Richard Schenck vio videos del swing de Bones todas las noches durante dos años en su sótano mientras intentaba copiarlos. Encontró su santo grial en septiembre de 2006. Utilizando esta información, el coach de bateo dio consejos en línea, encontró clientes y finalmente se convirtió en un conocido entrenador independiente de Aaron Josh. David Matranga es jugador y ahora agente. Solía entrenar con Richard Schenck. Cuando aceptó a Aaron Josh como cliente, le pidió que pasara cinco días con su ex entrenador. Schenck organizó un ejercicio de salida en el que Josh era casi 40 años más joven que él. Cargaban y luego hacían swing al mismo tiempo durante su primera sesión de bateo. Con el tiempo, los ejercicios de Richard Schenck ayudaron a Aaron Josh a conseguir la velocidad que necesitaba. Funcionó y fue el comienzo de algo grandioso. Aaron Josh pasó de bateo a 179 y no está seguro de un lugar en el equipo a no tener el bate más temido de la liga americana. Esto convirtió a Josh en un batedor muy peligroso en una sola temporada. A principios de 2018, Aaron Josh agradeció a su entrenador en Twitter diciendo que Richard Schenck cambió su carrera profesional. Por último, Aaron Josh conoció a Richard Schenck en una jaula de bateo en el Upper West Side de Manhattan. Además, Aaron Josh tuvo una reunión secreta a medianoche con Richard Schenck el 20 de junio de 2018.